Hace un año, de cada 15 universitarios que participamos en la Feria del Empleo de la UNAM, 5, encontramos empleo. Los universitarios responden. Ya viene la tercera Feria del Empleo UNAM 2003, del 27 al 29 de mayo. Ciudad Universitaria, estacionamiento para aspirantes en Avenida de Limán. Regístrate en www.dgose.unam.mx. Informes al 56 22 04 33.